Las compañías ferroviarias japonesas comenzaron a valerse de la inteligencia artificial para resolver los problemas derivados de las tormentas de nieve que entorpecen el tráfico de sus trenes. Con ayuda de este novedoso recurso, las empresas ahora pueden determinar de mejor manera cuánto personal destinan para quitar la nieve de las vías férreas, pues con frecuencia, sus estimaciones basadas en los pronósticos meteorológicos no son muy precisas. Con la inteligencia artificial, se analizan las imágenes de la nieve acumulada en los trenes durante sus viajes más recientes, se cruza la información con los datos del pronóstico meteorológico y se determina el número adecuado de trabajadores para despejar las vías. En su etapa de prueba hasta el momento, los ensayos han sido positivos. De tal suerte, se espera su aplicación generalizada a partir del próximo invierno. Otro uso de la inteligencia artificial por parte de las compañías ferroviarias japonesas es para la eliminación de la nieve que cae encima de sus trenes y forma pequeñas acumulaciones que al caer a las vías, las dañan y también a los equipos. Mediante sensores y cámaras, se determina si debe usarse agua contra esas acumulaciones por alrededor de tres minutos a fin de disolverlas. ¡Suscríbete al canal!